O bueno, sacar fotos a obras propias y colgarlas en el archivo, pero no mucho más que eso. Entonces también por ahí, eso también reconozco que me cuesta. Sí, por ahí, vieron que, se las pongo por ejemplo con lo que ustedes hacen, para que tengan como una analogía de lo que ustedes hacen cuando tienen modelado para una estructura de cerámica y demás. Vieron que ustedes bocetan, prueban materiales, hacen pruebas, combinan. Acá no es lo mismo. Lo que pasa es que acá, como estamos trabajando con texto, es como que la tendencia es a crear algo formal que parezca ser pedagogizante, curricular, en sentido muy estricto. Y por ahí lo que se pierde es ese dinamismo de, estamos trabajando con objetos que mezclamos, que combinamos, que recreamos, que resignificamos. En el caso, ¿está Paula por ahí? Sí, yo estoy acá. Paula, en el caso tuyo, hay una propuesta bien completa, justo fue el último que vi, ya estaba un poco, bueno, no me siento todo bien, entonces ya estaba un poco cansado. Pero de lo que yo leí, digamos, entendí que vos habías concretado una propuesta muy bien desarrollada, pero habías entendido también esto de que se combinaban materiales, de que se articulaban, digamos, propuestas para hacer algo con eso. Y que si vos el día de mañana eso lo trabajás para llevarlo a cabo en serio, tenés la posibilidad de hacerlo. Que era un poco lo que les pedía, porque si era como un objeto real, como una planificación que puedan realizar en algo el día de mañana. Sí, yo lo que sentí que igual también me acerraba mucho a la estructura muy formal de cómo sería una secuencia. Nada, intenté guiarme con el material que habías nombrado vos, pero igualmente no me pude alejar mucho de eso. Claro, vieron que por ejemplo había fichas técnicas, había imágenes, había esquemas, había flechitas que indicaban situaciones, había como fragmentos que eran de interpretación, había como ayuda de memoria. O sea, por eso les decía, no consistía en una secuencia, digamos, donde estuviera planificado el paso a paso de cómo trabajar un tema en varias clases. Si no, un documento de trabajo, un algo que sería entre los bocetos que ustedes tienen preparados previos para después llevar a cabo una obra. ¿Sí? Las pruebas de materiales, los recursos, cómo los usan, para qué los combinarían, qué generan con esa combinación, qué producen en tanto sentido estético, para qué sirve, qué enseñan con eso. Porque cuando ya digamos, bueno, que ustedes la finalidad última de todo esto es enseñar a otros pibes. Entonces por ahí esto de prepararse a sus propias clases es tener el control de la clase. Y acá se jugaba eso. A que ustedes jugaban a hacer algo que ya están ahí a un paso, que es ser docente y generar su propio material. Y para eso, bueno, cómo combinarlo, que hay que tener en cuenta, qué definir, y eso estaba bueno. Yo creo que en el trabajo, en el caso de Paola, quedó bastante claro. A ver si tenemos por ahí oportunidad de rescatar para mostrar. Debe un segundito. Profe, nosotros estamos teniendo un problema y es que no encontramos, o sea, recién nos había llegado como el mail con la clase y todo sobre el trabajo. Y teníamos como la nota, pero no estamos pudiendo entrar para poder ver las devoluciones en online, o sea, por el clase. A ver, viste que recién te decía, lo acabo de ver. Pará, dejadme ver si por lo menos, si presento esto y si se ve. Y ahora vamos a revisar después qué pasó con... Porque yo recién, lo acabo de ver que estaba todo el embarde. Si comparto ahí, ¿lo ven? Sí, profe, ahora... Sí, se ve, profe. El mí tiene este problema, chicos, por eso a veces lo descarto porque... Se ve muy chiquito, ¿no? No, nosotros vemos el espacio grande. Yo lo veo bien. Claro. A ver si yo lo voy corriendo. Dígame si se mueve porque... ¿Ven que se mueve lo que comparto, el documento? No, no, no. ¿Perdón? En mi caso no. Lo veo bien. En mi caso sí. Ahora. No veo que se mueva. No, por eso es... O sea, cuando recién estábamos moviendo, ustedes lo vimos todos, cómo se movía. El problema ahora, no sé si se mueve o no. Ahí. Se ve bien. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Usted ahora está viendo la portada que dice la cinámica, tecnologías originales, proyecto para centro, ¿todo eso? Sí, sí. Genial. Bueno, voy a ir un poquito más abajo. Bueno, acá estaba el tema del video que utilizamos al recurso. Después les voy a enseñar cómo, por ejemplo, pueden insertar en un Adobe, cómo pueden generar ahí como directamente acceder al video. Y tiene un pequeño resumen. Están viendo acá, yo estoy marcando. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Tiene un pequeño resumen. Y después ya empieza a aclarar cómo mezclaría el video. Sí, de que en el minuto, por ejemplo, 412, lo va marcando, lo va poniendo, digamos, en punta, que sería esta cuestión, digamos, de establecer los recortes. Entonces, ¿para qué lo va a hacer? Porque después lo va a retomar en el resto del trabajo. Después está esta otra vez, esta la que también tenía José, la idea del ceramista, la de Tony Birx y esta. Y están especificadas las páginas que va a usar. ¿Sí? Y te hace una aclaración, digamos, de qué elementos va a tomar en cuenta, qué capítulos está tomando en cuenta para cuando tenga que utilizar estas referencias. Sitios web, que en este caso es para mantener una pieza de cerámica. O sea, toma en cuenta muchos materiales educativos. Primero, por valores, bueno. Y hasta tira los recursos con los cuales, los programas con los cuales se editarían. Se dan cuenta cómo ella se va dando todos los elementos. No va haciendo, no pone solamente una referencia biográfica y ahí queda. Sino que se da lo que toma, el material, las páginas donde aparece, la herramienta que utilizaría para cortarlo, el tiempo donde estarían los cortes. Se dan cuenta que ahí sí hay un trabajo de intención, digamos, de curaduría. De querer, digamos, manipular ese documento, intervenirlo, curarlo, generar otra cosa, no significarlo. ¿Se entiende? Sí, eso me está aclarando mucho más. Y después, ella establece su grupo destinatario. Que eso también muchos hicieron. Y está bien. Digo, porque parece que confundía que porque había objetivos o había un propósito, se transformaba ya en una secuencia didáctica o en un proyecto. Como que se formalizaba demasiado. Y no, no se puede tener tranquilamente el grupo destinatario, una pequeña reseña, una fundamentación. Sin convertirse en un documento curricular. Ve que tiene propósitos, tiene objetivos. Está muy bien los objetivos y los propósitos. Como son los propósitos, ¿no? Fomentar, brindar, estimular, incentivar, promover. Que son los verbos justamente que dan cuenta de las condiciones que brinda el docente para que el estudiante aprenda objetivos. O sea, alcance ciertos logros. Y después ya están los verbos propicios de los objetivos. Desarrollar, conocer, reconocer, utilizar. Acá el único que por ahí le quedó a este, que es el tema de fomentar el ambiente. Que eso sería de igual propósito. ¿Sí? Después tiene el recorte de saberes. Quizás, para mi gusto, demasiado para lo que era una propuesta más, que tenía que ser más acotada. Pero después tiene objetivos de clase. Digo, el caso que eligió Paula, no es que esta sea la fórmula o una ecuación exacta matemática de cómo se realizaba esta tarea. ¿Se entiende que es una personalización? ¿Se entiende que es una elección, digamos, de cómo utilizó los recursos y qué decisiones es pedagógica que va a tomar? Sí, se entiende perfecto. O sea, ella fue realmente... Directamente copió y pegó el enlace de, bueno, de ciertas páginas, YouTube, blogs o lo que sea. Lo agregó ahí, lo anexó en el trabajo. Claro, porque sabía lo que quería hacer, digamos, con la propuesta. Y después, cuenta, ¿no? Como está viendo acá. Yo me recolecté todo el material, digamos, que iba a sumar para el material educativo que teníamos de base, de las tecnologías originarias. Pero, claro, no hice eso. No hice ese paso. Me quedó, me lo guardé yo en mi carpeta, qué sé yo, del trabajo. Claro. Pero no lo hice explícito, digamos, en este borrador. Claro, lo que pasa es que por ahí se confundía eso, ¿no? Que era como una especie... Algunos se fueron más para el lado del trabajo práctico y no tanto del documento de trabajo. Es otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, totalmente, sí. Uno es como un trabajo práctico a entregar para alguien que lo va a evaluar y otra enunciación distinta, muy distinta, es... Este es mi material. Es algo para nosotros. Claro, es mi material de trabajo. O sea, yo armé esto porque me va a servir el día que cuando yo vaya a dar clases voy a trabajar con esto, voy a mezclar con esto, lo voy a trabajar así, voy a incrustar esto, voy a trabajar con este plano. Les voy a mostrar, por ejemplo, algo muchísimo más acotado pero que dio con el espíritu de la propuesta que es el caso de Camila y de David. A ver si lo tengo acá a mano. En tu caso, Cami, no lo pudiste subir bien al trabajo. Veo que está todo en blanco lo que me subiste. Sí, pero yo te lo acabo de enviar de nuevo por mail. Sí. Porque vio que yo le dije que no me dejaba subirlo bien, no sé qué habrá pasado. No, porque viste que el resto no tuvo problemas, no sé qué pasa en algunos casos. ¿Lo están viendo ustedes ahora? No. No. No, no lo veo. No, pero aquí no hay nada. No, no cambia de cosa. Bueno, vamos a volver a tirar de vuelta la conexión, a ver si es este. Bueno, hoy andamos bien con el mismo. Para nada, chicos. Perfecto. ¿Alguien más quedó? José, Paola, Vanessa, Yami, Cami y David. ¿Podiste, David? ¿Audio? Profe y Mibel. Mibel y Vanessa están juntas. Sí, Vanessa. Sí, perfecto. Y Mibel. Bien. A ver si puedo presentar ahora esto. Ahí ven. Sí, ahí se está presentando. Sí, se ve. Genial. Cerró el... Bien. Van a ver, digamos, que lejos de cualquier pretensión, digamos, de hacer un trabajo formal y todo lo demás, lo que hicieron fue encontrar en la vuelta la cuestión de cómo resolver lo que ellos querían hacer, que es trabajar con distintas materiales arcillosos de lugares distintos, de distintas regiones. Esto hay, que creo que era Cachirulo y Naicó, creo que eran tras reconocer y diferenciar las arcillas con las cuales iban a trabajar. El trabajo no es nada pretencioso en cuanto a la formalidad, a la profundidad. Es bastante sencillo. Es un poco lo que también hizo José. Trabajos muy, muy acotaditos, muy sencillitos. A los que le falta, por ejemplo, recorte de saberes, el grupo al cual va destinado. O sea, trabaja por ahí y después tenían que desarrollar esa parte, pero que lo que tuvieron bien es en cómo lograron trabajar esta idea de manipular los materiales, curarlos, modificarlos, intervenirlos, sugerir que iban a combinar para qué lo hacían. ¿Se puede ver? Iban los pasos. Sí, sí. Sí, sí. Fue bien. Habíamos tomado esto de ubicar gráficamente, entonces utilizaban el recurso de Google Maps para situar geográficamente los lugares, que es re importante, sobre todo para esta cuestión de si lo que estamos viendo es distintos tipos de arcillas para hacer cerámica. ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no? ¿Estaban las distancias? Todos recursos reinteresantes que supongas en el caso que ustedes quieren enseñar qué tipo de arcillas es la conveniente para tal tipo de el lugar, tipo de cuenco, lo que sea, es reinteresante saber cuáles son los materiales de la zona. Entonces están los pasos de cómo diferenciar, distinguir un suelo arcilloso de uno que no lo es, identificar las áreas naturales en su lugar de extracción. Nos parece importante que los estudiantes puedan ubicar gráficamente los yacimientos, entonces trabajamos con Google Maps, lo utilizamos como material didáctico, bueno, por acá esto era más material educativo, ¿no? porque no es que Google Maps se transforma porque le gusta el material didáctico, el material didáctico es la cuestión integral. Pero sí lo podemos tomar como material educativo. Y paso cuatro era la apropiación de los procedimientos para la creación de la pieza. Yo vi, por ejemplo, que varios tenían, acá estaba el fragmento donde en el video que yo les di, ellos ponían el fragmento donde se explica paso a paso como trabajar la técnica de la cerámica. ¿Sí? Y acá está el punto en el video que está marcado donde está ese fragmento donde se explica. ¿Se entiende la diferencia entre trabajar con los materiales educativos, combinarlos, sugerir las ideas, indicar, digamos, qué se tiene que hacer a una secuencia o a un proyecto formalizado como un documento como un documento académico, como un documento de una entrega de un trabajo práctico? Sí. A mí ahora se me aclaró mucho más con la evolución que vos me hiciste en el trabajo hacia el final y bueno, y ahora estos, ver un poco los trabajos de los chicos y las chicas y se me... Perfecto. Esa era la idea. La idea, porque la idea, digamos, acá vivieron, no tiene nada que ver el tema ni de la nota ni de si está mal. Acá no hay cosa que esté mal. Acá estamos aprendiendo, digamos, de lo que pueden aportar uno, lo que otros aprovechan, lo que les sirve a ustedes cuando den clase. Estamos en eso, ¿no? Acá no hay que está bien, está mal y la nota es algo casi testimonial, es arbitrario, ¿no? Para mí no refleja casi nada. No tiene un correlato con lo que le pasa a ustedes con esto. Por ejemplo, Yamila, digamos, que yo le puse una buena nota porque su desempeño había sido muy profundo, muy arreglado, muy desarrollado, muy profundo, muy planificado, en realidad aprendió más de la devolución que de la tarea que hizo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ¿cuál es la intención que me interesa a mí de lo que pase con esto? Lejos está el tema de la nota. Sí, sí, que podamos por ahí esto como identificar nada, ya sea fortalezas o debilidades que aparecen en cualquier tipo de trabajo, en cualquier instancia de aprendizaje, ¿no? Me parece que bueno, que está bueno que también que pase esto, es decir, bueno, yo acá en esta parte presenté, bueno, ciertas fallas. Y sí, y en mi caso lo que voy a hacer es voy a seguir profundizando sobre la idea como poder terminar de completar aquello que quizá me faltó nada, para que ya me quede a mí. Pero totalmente, porque se trata de eso, para que les quede a ustedes ya la distancia, digamos, del trabajo en sí ya está, ya pasaron, ya hubo un proceso, ya ustedes identificaron fortalezas y debilidades de sus propios trabajos y la finalidad, digamos, de la evaluación no es poner una nota, es la evaluación formativa. Entonces, es más interesante ver cómo aprenden de una devolución que si les quedó tal o cual nota o que alguien les diga que el trabajo está bien o mal. ¿Se entiende acá? Estamos hablando, no hablamos de trabajos que están bien o mal, estamos hablando de trabajos que nos sirven para aprender cosas. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, solamente que sí, viste, por ahí nos cuesta mucho salir de lo formal, que es que, bueno, algo que nosotros tratamos de poner en práctica en nuestro trabajo, pero aún así nos costó horrores. Pero bueno, qué sé yo, es como la costumbre que ya tenemos instaurada toda nuestra práctica de armar secuencias didácticas. Sí, 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 porque claro, es lo que ustedes aprendieron en las didácticas, en las pedagógicas, les enseñan a hacer como ciertos formatos y a veces cuesta distinguir que el formato es una herramienta y no se tiene que, digamos, que cristalizar como la única forma de hacer cosas. Está muy bien lo que decís, Cami. En la manera que ustedes vayan como tomando esa distancia de que un tipo de herramienta no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para generar otras cosas mejor. ¿Van y Mibel algo quieren comentar? No, por ahora nada, profe. ¿Se entendíamos al menos todo? Yo creo que viendo el trabajo de Pau y de Cami, vamos bien entendiendo lo que tenemos que agregar a nuestro trabajo. Sí, y también lo que tenés que quitar, ¿no? Por ejemplo, objetivos generales que, viste que el objetivo general es uno solo y después, y por ahí para una tarea que es acotada, que son tres, cuatro clases, decís, bueno, un objetivo general sencillo, acotado, factible, realizable y después se desglosa en tres o cuatro no más objetivos específicos y en dos saberes con un par de alcances cada uno, no más. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, esta secuencia de clases que vos tenés tres clases, cuatro o cinco clases juntas y que tenés un material didáctico para desarrollarla, no es que te va a desarrollar la mitad de la planificación del año. ¿Se entiende? Es como que enseñás un par de saberes, ¿te sirvió para esto? Bueno, para otros saberes y quizás la estrategia y el material didáctico sea otro. O una combinación de materiales educativos porque, por ejemplo, ustedes salen, no es que se van a hacer, lo bueno sería, digamos, que propenda eso, ¿no? Que cada vez ustedes vayan encontrando más su material didáctico. Pero en principio, cuando vayan a dar clases, obviamente que van a usar mucho material educativo, después estarán ustedes la capacidad, la experticia y decir, bueno, ¿qué hago con esto en clase? Ya, digamos, realizar material didáctico, bueno, ya estamos hablando de cierto control de la situación porque vos estás trabajando con los saberes pero los estás articulando de acuerdo a criterios propios y eso no es poco. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a que los saberes nos llegan en un paquete ya cerrado, un editorial, un manual, un libro, un texto que ya viene con una guía de lectura, que ya viene con una guía de actividades. Nosotros fijar los criterios, establecer las cuestiones, digamos, los propósitos, los criterios de evaluación, qué quiero hacer con eso, los aspectos metodológicos, los procedimientos mentales, no es poca cosa. Cómo mezclar nuestros propios materiales para hacer algo de significado distinto, no es poca cosa, es un montón. Por eso yo sabía que el grado de dificultad era alto pero que estaba bueno que pasarán por esto. Por eso es que no hay una cuestión de vieron que no les pongo ni desaprobado ni malas notas porque no es la intención eso, la cuestión era que pasaran por esto. Y ahora, digamos, entendieran que hay algunas cuestiones que estaban bien, que son buenos insumos, que están buenos, que por ahí le faltan otras cosas, nada más, simplemente eso. Profe, yo quería pedir a ver si podríamos pasar los trabajos a la plataforma porque yo quería ver cómo ellos habían utilizado también los ejes de saberes porque por ejemplo yo ahí me perdí mucho porque nunca había utilizado es que el saber es de su total. Ahí, dale, Pau, te escuché bajito porque hay como un... pero entendí que lo que querés es que ponga en un solo lugar. Sí, intentar que... capaz que fue una idea compartir todos los archivos. Sí, 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 armo una carpeta. Para poder... Sí, eso pensaba. Armo un dry, lo... pongo todos los trabajos digamos ya evaluados y demás todo ahí y lo comparto digamos en el grupo con un enlace que cualquiera pueda acceder. ¿Les parece? Sí, sería buena idea. ¿Están todos de acuerdo? No, porque también tiene que estar de acuerdo el resto, pero si les parece. Sí, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Genial. Bueno, para cerrar clase no lo... hoy digamos que es un tema que arranca, o sea que no vamos a... a ver nada de eso hoy pero quiero que simplemente estemos al tanto para la clase que viene. Obviamente no están viendo las no, porque te siguen mostrando acá. Voy a dejar de compartir y ver si vuelvo a compartir. Perfecto, ahí estaría, ¿no? ¿Están viendo el Classroom? Sí. Genial. Bueno. Sí, profe. Acá empieza una de las partes más lindas de la materia y también digamos se va sumando un tanto de dificultad pero también es más manos a la obra. Así que la van a pasar bien, también la van a pasar un poco mal, no les voy a mentir, ciertos momentos, pero bueno, de eso se trata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar a partir de lo que llamamos hipermediaciones. Hipermediaciones es el texto base conceptual para trabajar la narrativa digital. ¿Se acuerdan que dijimos? La narrativa digital funciona como si fuera el primer parcial de la materia. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Si ustedes ven hay unos cuantos materiales hay este es el apunte que dice el apunte número 5 es el el material conceptual pero además hay videos recursos galería multimedia el sitio de Carlos Scolari que es nuestro teórico de cabecera que tiene muchos material para revisar para explorar para meterse así que lo que yo si les parece los invito a lo que sería algo así como si habláramos de una una ola invertida ¿lo escucharon en el concepto alguna vez? Creo que lo comenté No me acuerdo profe Bueno es como una cuestión metodológica de trabajo que es que ustedes conocen el material a partir de algunos mediadores didácticos de este tipo y después en clase empezamos a ver las formas de resolución de manera colaborativa compartida entre estudiantes y docentes en vez de ver el material teórico en la clase después que ustedes se vayan al celular o la casa es a la inversa el material teórico lo ven en el ámbito de su casa donde sea y después cuando nos encontramos en clase empezamos a ir a la parte resolutiva la cuestión de la ejercitación la cuestión más de tipo taller más del hacer del saber hacer vamos a ir por ese lado entonces lo que yo les pediría es que cuando nos encontremos el 10 de mayo ¿puede ser? sí 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 profe lo interesante sería que ustedes ya hayan leído el apunte visto los materiales vengan con con anotaciones vengan con preguntas con dudas con sugerencias ¿se entiende? entonces cuando nos encontramos el 10 ya empezamos a trabajar directamente más el cortafrío sí a los bifes concretamente en la instancia práctica porque acá vamos a empezar a tener que ver la cuestión de la narrativa la cuestión de cómo generar una idea un pequeño guioncito literario un pequeño guioncito técnico saber contar una historia en pocos momentos y después cómo plasmarla a partir de utilizar unas herramientas editarlas y producir esta vez sí hay que producir de hecho concretamente un material que termina en un video un video un video digamos que que cuente una narrativa pero no es cualquier video porque como es un material multimedial tiene accesos y demás en el sentido estricto no es no es un video en sí mismo pero bueno utiliza tiene herramientas uno puede acceder a los materiales va de acá para allá alguien queda sí ok Lautaro sabes que en el apunte 5 que yo hoy no estaba chusmeando sí me parece yo no sé si es la la página 2 2 o 3 por ahí que está medio como corrido como superpuesto una ah puede ser lo estuve lo estuve toqueteando y no lo volví a ver más sí por ahí por si quería si está bien sí sí acá se corrió ahí en el lado claramente se corrió la listo lo edito y lo vuelvo a subir en ese mismo lugar elimino el otro que esté y vuelvo a subir así que no me acuerdo si en alguna otra página más también pasaba lo mismo pero bueno sí sí porque se ha movido porque esto está refletado tantas veces que alguna vez perdí el original en texto y la verdad que se pone complicado trabajar sobre los sobre los pdf pero bueno ya lo lo edito un poco lo mando y después ustedes por ahí estaría bueno que vayan viendo los recursos tomen nota traigan digamos lo que les parezca que que tiene sentido digamos que se revise lo que tiene sentido que se aclare lo que no se entendió lo que resulta muy complicado ¿les parece? dale sí está bien sí profe bueno si les parece vamos a como se llama a terminar clase acá y el próximo viernes nos encontramos presencial allá ya con esto yo ya voy digamos dando por supuesto que ustedes manejan material lo leyeron lo vieron y todo eso ¿puede ser? listo y el 10 es la entrega del mapa conceptual ¿verdad? sí es cierto el 10 tenemos tic-tac-tep ¿se acuerdan? sí sí gracias por avisarlo también estaba pendiente ese avanzaron a propósito con tic-tac-tep sí no tengo algo más o menos armado la última clase que estuvo había menos gente pero creo que sí Camila que estaba David y demás Yamila creo que ¿quién estaba? estaba Mébil estaba sí Vanessa estaban varios habíamos hecho como unos cuantos ejercicios sobre la marcha de cómo trabajar tic-tac-tep en ejemplos ¿se acuerdan? sí 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 perfecto ahí va más o menos quedó clara la dinámica de cómo hacerlo para que bueno de última si no llegan a todo el número que se les pide de ejemplos pero por lo menos hagan no sé el 80% todo bien ¿sí? listo genial ¿les parece que nos vemos el 10 por allá? bueno bárbaro gente suerte buen fin chao gracias chau